Sigo al paciente entre noche y día Buscando soluciones con problemas siga En mi camino caminando a cien por ciento rifa Entre la tierra fría, la niña de mira Batallando a realiza, nunca es la mentira Evidencia programada en definitiva En mi camino caminando por la tirarría Todas las juras del gobierno tienen a la mira Echa agua, estén cuidado con una buena vista Buscando soluciones con problemas siga Entre la tierra fría, la niña de mira Gente tan manipulada de tecnología Evita hacerlo y más vale otra víctima Le echo agua con cuidado, los problemas siga En el camino a mi lado en la tierra fría Sigo protegido con el de seguida Y es todo por vida, y es todo por vida Y es todo por vida, y es todo por vida En mi camino y en las carreteras y en la prisa Buscando soluciones con problemas siga Y es todo por vida, y es todo por vida En la tierra fría, la niña de mira Yo hago con cuidado entre noche y día Y es todo por vida, y es todo por vida O si acabo me critican sin las condiciones Viendo a ser de puro a nadie con sus opiniones Y ni me tienen por causa de mis decisiones No te salvo una o una tantas predicciones Yo me marco a mi lado hasta bendiciones Que me proteja a plenitud, sigo sin ti la ole O si acaso yo te traigo evidencia y pones Lo que te dé tu gana casi siempre se supone No vale verga, eres nadie sin ese sentido Eso pasa lo que pasa con mi petestigo Contra tu trancha, ¿quién me vas haciendo un enemigo? Yo soy latino, un califa, sigo bendicido Te cae el ritmo, es muy fácil y bien expreso No eres nadie si no hablas el idioma, ¿cierto? Como la gente es del gobierno, débiles en pieza Plata o plomo, decise, y yo aquí lo espero Y es todo por vida, y es todo por vida Y es todo por vida En mi camino y las carreteras sin la prisa Buscando soluciones con problemas siga Y es todo por vida, y es todo por vida En la tía fría, con dinero de mira Y chavas con gollado entre noche y día Y es todo por vida, y es todo por vida